girar en la misma dirección y bueno, colisionaron fuertemente, cayendo pesadamente al asfalto el joven de la motocicleta que bueno, obviamente ya está siendo atendido por el personal del 107, te cuento que también aparentemente estaría con alguna fractura en su pierna, así que bueno, está siendo atendido, llegó rápidamente el personal del 107 porque recorremos que en el accidente anterior nos cruzamos en la avenida cuando ya veníamos camino hacia este accidente así que bueno, llegaron rápidamente, también los chicos de bomberos voluntarios fueron los primeros en llegar así que, y recibe la casualidad, mira, justo estábamos enfocando este accidente, solo a menos de 100 metros no sé si ahí pueden pasar las imágenes, una renoleta hizo marcha atrás y no vio a la joven que estaba arriba de la moto así que bueno, también se la llevó, sí, por delante, así que bueno, la verdad o sea, dos siniestros viales a escasos metros de distancia exactamente, que bueno, obviamente unos fueron solamente daños materiales, mientras que en el otro está siendo atendido en este momento el joven con esta posible fractura en su pierna, acaban de llegar también ya los familiares al lugar y bueno, un revuelo, por supuesto, como es de costumbre, nerviosismo y demás pero bueno, dos accidentes seguiditos en el transcurso de cuánto, 10 minutos, estamos a nada así que bueno, a conducir con cuidado y no se olviden del casco, el casco es importantísimo para salvar vidas también